SER PODCAST A las salas llega además Espíritu Sagrado, la sorpresa más loca del cine español esta temporada. Y en series regresa nuestro político favorito, Juan Carrasco. Y además vamos a repasar el interesante catálogo de RTVE Play. ¡Acción! Lady Gaga regresa dispuesta a llevarse otro Oscar por su papel de vida negra en La Casa de Gucci, nueva película de Ridley Scott. Es hora de hacer limpieza. Aldo y Paolo son veneno. Y tú tienes que poner orden en tu puto negocio. Vuelve Resident Evil pero sin Mila Jovovich a nueva adaptación del videojuego en tiempos del metaverso. ¿Qué ha pasado aquí? La corporación, hombre, la lleva experimentando en esta ciudad desde que éramos niñas. La gente está enfermando. Disney sigue centrándose en otras culturas después de Italia en Luca o de México en Coco. Encanto es una historia de empoderamiento femenino con sabor colombiano. Tengo una asombrosa familia y una asombrosa casa. ¡Sí, te entiendo! ¿Pero cuál es tu don? Mirabel no tiene don. Se estrena la ganadora de Sitgeslam, una retorcida película islandesa con Numi Rapaz que habla de la maternidad. No es una niña. ¡Ada! Es un animal. Ada es un regalo. El cine español también ahonda en lo oscuro de la crianza, en La Hija, un thriller psicológico en el que Manuel Martín Cuenca ahonda en los impulsos humanos y en la maternidad subrogada. No quiero perderte a ti. Entonces no puedes contactar con Gosma. Tienes que esperar a tener el bebé. Y luego hay costumbrismo con fuerte crítica social como la de Espíritu Sagrado, largometraje de Lali Cantino, Chema García Ibarra. Mamá, escúchame. Mamá en la Habana. ¿Ves a la nena? Mamá. En televisión vuelve el político más exasperante de todas las series. Javier Cámara se mete de nuevo en la piel de Juan Carrasco en Venga Juan. J. Carrasco puede ser cualquiera, ¿eh? Cualquiera. Jaime Carrasco, Joaquín Carrasco, José... Bueno, José Carr... Cuidado. ¿Cuántos Joses Carrasco puede haber en España? No, es que salir de investigación no interesa, ¿no? No interesa. Javier Cámara se mete de nuevo en España. J. Romero, no J. Carrasco. J. Carrasco cantaría así el Wonderwall de Oasis, o sea, no lo cantaría con otro acento. Que yo que sepa no tengo ni papeles, ni sobresueldos, ni mordidas. Bueno, eso dicen todos. Los Obraos es un descubrimiento de Espíritu Sagrado, una de las películas que se estrena esta semana y ha sido una de las sorpresas que ha estado nominada a los Premios Feroz. Es un pequeño homenaje, claro. Pues muy bien, un homenaje. No son de Elche los Obraos, o no me suena que sean de Elche. Ojalá Laura Martínez, Elio Castro, los papeles en reglas, pero... Sí, pero Espíritu Sagrado transcurre en Elche y se ve la negra mano alicantina... En estas nominaciones de los Premios Feroz. Exactamente, hemos votado el lobby alicantino, que es fuerte. No es en Alicante, pero en Los Feroz ahí hay un lobby. Bueno, pues decíais lo de Los Feroz. Vamos a empezar precisamente por eso, por analizar un poco lo que han sido las nominaciones. Veíamos los Feroz hace unas semanas, ahora tenemos los de los Premios de la Prensa Cinematográfica, que bueno, pues lidera una comedia, cosa que no siempre es habitual. Nueve nominaciones ha logrado el buen patrón de Fernando León de Aranoa, seguido por Dos pesos pesados, Pedro Almodóvar con Madres Paralelas y Maizabel de Isier Boyain con ocho candidaturas. Y luego pues hay sorpresas, mencionábamos Espíritu Sagrado de Chema García Ibarra, pero también pues está Libertad, la ópera prima de Clara Roquet, está Tres, de Juanjo Jiménez, en fin, que digamos que no es tan mal, ¿no? Estamos contentos con estas nominaciones. Sí, hombre, muy variado, como son Los Feroz, a mí sí que me gustan, es verdad, son variados porque cada uno votamos lo que nos apetece, básicamente. Pero yo creo que sí es representativo del año en el cine español, ¿no? Como hemos venido diciendo, hay tres películas que tienen la carrera hecha, que son Maizabel, Madres Paralelas y El Buen Patrón, y luego a mí me alegra que puedan entrar opciones como Libertad, que también está en dirección o en guión, que pueda entrar Espíritu Sagrado en película, que entre Rodrigo Cortés en dirección solo. O sea, creo que es un año muy bueno de cine español y muy variado y Los Feroz, al menos estas nominaciones, dan cuenta de ello. Sí, no nos vamos a criticar a nosotros mismos. Podríamos, sí. A mí me resulta raro que no esté Almodóvar en guión, ¿no? Que es uno de sus fuertes. Sí, bueno, la verdad es que yo, como decía José, creo que es bastante representativo, quizá que siempre hay que echemos de menos a una película, a otra, en una categoría, como dices tú. ¿Quién lo impide? ¿Quién lo impide? Yo, por ejemplo, a mí me parece que quizá debía estar más representada Mediterráneo, por ejemplo, para mí, en algunas otras categorías, ¿no? Pero bueno, son las votaciones, es así. A mí lo que me gusta de Los Feroz es que tengan un sello un poco distinto a lo que son otros premios del año, como son los Forqué o los Goya, que se hagan distinguir por eso. Pero bueno, eso también aparecerá en otros premios especiales y el premio Arrebato y todas estas cosas que nos damos y que otorgamos nosotros y que sí que son el sello ese característico. En series está La Fortuna, en drama, Cardo, El Tiempo que te doy, Hierro, y en comedia quizá destaca con más nominaciones Reyes de la Noche, pero está también Venga Juan, está también, que hablaremos luego de la serie, está también la de Leticia Dolera, la segunda temporada. Maricon Perdido. Maricon Perdido de Bob Pop. Bueno, también hay un poco más variedad que otros años, ¿no? Quizá. Sí, bueno, es que se han hecho unas comedias distintas, cada una desde un punto de vista, pero yo creo que han sido de lo mejor del año. En drama este año ha estado más flojo. De hecho, pues los dramas que hay, Cardo es drama, sí, o sea, estira los tiempos, ¿no? Porque son dramas de media hora o El Tiempo que te doy. Sí, es interesante también ver, claro, de 10, ver el cambio de formatos como afecta también, o esta serie antológica de historias para no dormir, que solo ha entrado en esa categoría. También es un signo de los cambios en cuanto a la producción, a los formatos y a todo lo que estamos viendo. Los Feroz serán el 29 de enero en Zaragoza. Este lunes vamos a conocer las nominaciones de los Goya. Esto indica que ya estamos en esa rueda del calendario de galas. En Estados Unidos va a ir un poco más lento porque los Oscars son más tarde, pero ya los medios de comunicación empiezan a lanzar sus quinielas, sus apuestas. Pérez López Cruz está en todas como actriz y secuela también una dura contrincante. Lady Gaga es la protagonista del primer estreno que analizamos ahora. Es La Casa de Gucci, un drama criminal basado en hechos reales que dirige Ridley Scott en torno al asesinato en los 90 del nieto del fundador del imperio de moda y fue asesinado por orden de su exmujer, una viuda negra italiana que no es otra que Lady Gaga. Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons o Salma Haye completan el reparto. Era un apellido que sonaba tan apetitoso, tan seductor, sinónimo de riqueza, de estilo, de poder. Pero su apellido también era una maldición. Bueno, preparados para otra temporada de Premios Intensa, los actores y actrices ofrecieron una red de prensa virtual en la que estuvo conectada Laura Martínez. En ella Lady Gaga explicaba ese extraño método que tiene de preparar un personaje. En términos de la fisicalidad de mi actuación, tenía tres animales diferentes con los que trabajaba. Al principio de su vida era un gato, un gato doméstico. A la mitad de la película era un zorro, así que estudié cómo cazan los zorros. Al final estudié las panteras. Para el tercer acto de la película, ella se convierte en un gato grande. De alguna manera, primero seducen y luego se abalancen. No me considero una persona especialmente ética, pero soy justa. Creo que Gucci, para Patricia, era una forma de sobrevivir, un motor de supervivencia. Una oportunidad de importar de una forma en la que ella no había importado antes en toda su vida. Una forma para ella de importar a su marido, en el sentido de que ella creía que podía ser valiosa, aconsejarlo en sus esfuerzos a la hora de dar la mitad a la compañía. Son una vergüenza para esta empresa y tú tienes que poner orden en tu puto negocio. Patricia, son mi familia. Yo también. Para el personaje de Maurizio, en concreto, hablamos de alguien que empezó un viaje de lo más honesto para convertirse en quien se supone que debe ser. Es un abogado, no tiene la ambición de convertirse en un miembro del Imperio Gucci. Luego es seducido por una criatura asombrosa de la que se enamora, que la aparta del camino y no vuelve a ser realmente el mismo. Podéis conquistar el mundo. Patricia, mírame. Tú serás la reina. Quería contar la historia de una mujer a la que quizá todo el mundo ve como una cazafortunas, pero que realmente amaba a ese hombre. Es una historia que habla de amor y de hasta dónde se puede llegar por amor. Creo que Lady Gaga hace un asombroso trabajo, muy profundo. Todos tenemos esas películas con las que conectamos cuando éramos jóvenes. Blade Runner fue una película que me cambió la vida. Capturó mi imaginación y me ayudó a enamorarme del cine. No me paré a pensar en que iba a trabajar con Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons, Salpachino. Lo pienso ahora y me dan ganas de llevar un pañal. Fue un placer y estoy orgulloso de formar parte de este proyecto. Bueno, ¿cuántas veces va a contar Lady Gaga en esta temporada de premios? Lo de la zorra, el... El gato, el zorro y la pantera. Bueno, a mí, yo no la he visto todavía. Tiene un punto esperpéntico, sobre todo en ese inglés con acento italiano. A ver, primeras impresiones de esta cosa que se ha sacado de la manga Ridley Scott. A mí me ha interesado mucho la historia de una familia, cómo un personaje extraño de esa familia se mete en una familia rica, millonaria, dueña de un imperio, y cómo va carcomiendo un poco las estructuras de esa familia. Un personaje como el que interpreta a Adam Driver, que quiere salirse, pero luego está el peso, la sangre, ese peso de la familia, cómo vuelve. Me estáis hablando de Spencer. No, me fascina el hecho en sí de que yo lo recordaba, pero vagamente, pero cómo lo ha reflejado las luchas de poder dentro de una familia, esa tendencia entre lo artístico y lo económico. Bueno, pues a mí eso me gusta. Me parece que es una película, en parte, un poco desproporcionada por su metraje, pero que es fascinante ver a Jeremy Irons, a Al Pacino, a Lady Gaga, a Adam Driver, a ese peso de las estrellas. A mí, en líneas generales, es una película que sí que me ha gustado y me ha interesado, pero claro, volvemos a lo de siempre, que también depende un poco de lo que el espectador vaya buscando. Yo, como en el cine busco cosas para recordar o para que me informen, y sobre todo el peso de las estrellas, esta lo tiene. Y creo que Lady Gaga, a mí me parece una actriz fascinante, que tiene momentos en el que... Total. De gato y momentos de... Sí, momentos en que te seduce, momentos en que dirías tú, pero esta mujer, ¿qué hace aquí en esta película con estos monstruos? Pero me parece que es lo mejor casi de la película, en muchos momentos. Es maravillosa, es que estaba recordando escenas de la peli, porque ella es como un torpedo metida en esa familia, porque realmente nunca deja de ser una choni en el imperio de la moda de Gucci, cuando Gucci ahora realmente vende chandals, que se han vuelto también un poco chonis, ¿no? Y ella nunca pierde ir vestida como un árbol de Navidad, puede ir de Gucci cuando ya ha entrado en la familia, pero está llena de oro, o sea, tintinean las pulseras, los collares que tiene. Y yo creo que está muy bien en la película. Y Adam Driver yo creo que también coge el papel con una naturalidad que ha adquirido en los últimos tiempos, que es un actor, Jeremy Irons, como decía, y Al Pacino. Jared Leto sí que te saca un poco la trama de la película. Exagerado, pero va a estar nominado a los carros, seguro. No lo sé, con esas prótesis está totalmente cambiado, desfigurado, y a mí es lo que me saca de la película. Y coincido con él, yo en que el metraje es excesivo, de que debería ser un pelín más corta y se hace a veces un poco pesada porque da vueltas, pero a mí me parece una película tan disfrutable, tan entretenida, y luego estoy muy a favor porque es como una especie de culebrón familiar píjono, en el que entra alguien externo y se nota porque la acogen, pero luego en el protocolo, en las maneras, chirría, ¿no? Esa lucha casi de clases. Y luego es una peli de mafiosos, porque ellos mismos son unos mafiosos entre ellos a la hora de evadir impuestos, de negociar, y una historia que yo creo que es desconocida para el gran público, que tiene mucho para que la gente vaya a las salas con un reclamo, con ese plantel de estrellas, lo entretenida que es, y una historia fascinante alrededor de la moda que creo que es desconocida. Yo creo que lo que sostiene a la película durante todo el tiempo son Lady Gaga y Adam Driver, porque a mí a ratos sí que se me ha hecho tediosa, hay muchas cosas que me descolocan, o sea, me interesa mucho todo lo que es el culebrón familiar, pero creo que hay veces que hay como un pupurrí excesivo de cosas, que hay veces que no me encajan, y también coincido en que la trama de Paolo Gucci, que es la de Jared Leto, es la que menos me interesa de todas, porque la verdad es que no encaja absolutamente nada esa impostura que tiene con todo, los acentos son bastante forzados, pero bueno. Siendo caricaturesca en algunos momentos, pero también juega con eso. Roza la sátira en muchos momentos. Pero luego tiene una seriedad que no es Ryan Murphy, lo que podría haber hecho una cosa mamarracha, no es una película mamarracha. No, se toma en serio. Sí, se toma en serio y vamos a defender a Lady Gaga. Y a Salma Hayek. Y a Salma Hayek, porque realmente... Pero es la dueña de Gucci. Casi. Lady Gaga está felina, es que lleva razón ella, porque parece un gato va saltando hasta que se le tira el cuello. Bueno, ojalá funcione muy bien en taquilla, porque realmente podemos considerar más cine adulto que Blockbuster, la casa de Gucci, o sea que ojalá haga una buena recaudación. Lo que sí están funcionando de momento son los Blockbuster. Esta semana llega otro título, otra adaptación de Resident Evil, el famoso videojuego que en el cine ha tenido el rostro de Mila Jovovich y la firma de Paul Anderson. Ahora es Johannes Roberts quien recrea una resurrección tras Umbrella Corporation. ¿Qué ha pasado aquí? La corporación Umbrella lleva experimentando en esta ciudad desde que éramos niñas. La gente está enfermando. Y en Netflix ya se puede ver heridas. El debut con la dirección de Halle Berry. La actriz también protagoniza este drama sobre una luchadora caída en desgracia que se enfrenta a la maternidad cuando se tiene que ocupar del hijo que abandonó de bebé. Jackie Justice, ¿verdad? Era famosa. Señorita, ¿es usted a la que apalizar? Y se acercan los puentes y la Navidad y vuelve el cine de animación. Encanto es la nueva película de Disney, una historia colombiana con visos de realismo mágico de García Márquez, donde todos los niños de una familia tienen un don para hacer magia. Hace muchos años, esta vela bendijo a nuestra familia con un milagro. Nuestra casa, nuestra casita, se llenó de magia. Hola, casita. Pisos, cajones, todos juntos. Con el tiempo, cada miembro de nuestra familia... ¡Cecilia, esta mano! ...recibió su propio don mágico. Bueno, abrimos el debate de apropiación cultural. ¿Hasta qué punto está bien esta cosa del realismo mágico, que es muy propia de la literatura latinoamericana, pero en especial de un escritor colombiano como Gabriel García Márquez, y que no sé si juegan con esas señas de identidad, pasadas supongo que por el tamiz de la industria de Disney. Hombre, en cierta medida sí que hay elementos que, por supuesto, sí que nos recuerdan a eso, las mariposas amarillas y unas cosas así como muy visuales, ¿no? En cuanto a la apropiación cultural, bueno, todavía tengo que pensarlo, pero a mí es verdad que, por lo general, no sé si se acabará convirtiendo en un guilty pleasure o no, pero a mí me ha gustado bastante Encanto. Me parece que es una película muy... O sea, es muy bonita el hecho de construir esta casa, que la propia casa tiene poderes, y entonces es toda una familia que tiene una serie de dones, salvo la propia protagonista, ¿no? Y entonces ella vive esa frustración, pero a la vez luego será también la encargada de llevar a esta familia a otro lugar o que la familia, por así decirlo, no se desmorone. Y luego también sí que incide en algún aspecto histórico que yo tenía como más pasado por encima, y es en la cuestión de los desplazamientos forzosos de Colombia, que es uno de los países con mayores desplazamientos. Y el caso de su familia ha sido ese, que en su pasado tuvieron que moverse de su pueblo y abandonar su lugar natal. Entonces, bueno, a mí la verdad es que me ha gustado bastante y la banda sonora es fantástica. Carlos Vives. Claro. Pues vamos a dejar el buen rollo. Ahora vamos a empezar con lo turbio. Vamos a empezar con lo turbio. Hay dos películas que indagan la turbidez de la maternidad. Una de ellas es Lam, película islandesa ganadora en Sitges, que también le dio el premio a la megalactriz Anumi Rapaz. Es una experiencia muy perturbadora sobre las exigencias de ser padre y lo cuentan a través de una pareja sin hijos que descubre a un misterioso recién nacido en su granja. No es una niña. ¡Hada! Es un animal. Hada es un regalo. Un nuevo comienzo. Explícame qué cojones es esto. Pues a mí me parece que Hada es la criatura más tierna del cine de este año. Sí, sorprendente también. Sí, es una película que la verdad es que te quita un poquito las esquemas. Las ganas de ser padre. Sí, no, te sorprende, ¿no? Esta es una película, como tú dices, que hablaba de la maternidad, también del contacto con la naturaleza, de la mitología nórdica o islandesa, ¿no? Y sí que te procura durante todas las películas pues un estado de inquietud, de saber qué va a pasar, ¿no? Que es lo principal, ¿no? Me gusta muchísimo Numi Rapaz, que la recordamos como Lisbeth Salander, en Los hombres que no amaban a las mujeres, ¿no? Que daba ese punto de hacker ahí con tantas perforaciones en su cuerpo y tatuajes, ¿no? Y la verdad es que aquí sigue teniendo un papel muy fuerte como mujer enigmática y mujer también que lleva un poco las riendas de la familia, de lo que quiere hacer en un entorno muy aislado, muy frío. Bueno, en fin, yo creo que es una película también para... No es de terror, de terror puro y duro, pero sí que tiene ese terror psicológico que te va también dejando muchas cosas en las que pensar, ¿no? A lo largo de la película y una vez que acaba, ¿no? O sea que yo creo que sí es una propuesta para cierto tipo de público pues muy interesante. A mí me ha sorprendido mucho la forma de explicar el duelo, de explicar la relación con la naturaleza, ¿no? De explicar la necesidad de una pareja por ser padre, ¿no? Y luego, claro, tiene momentos... Es un drama muy intenso con mucha tensión, pero sí que tiene esos momentos divertidos del choque, ¿no? Cuando alguien extraño a la familia conoce a esa criatura, ¿no? A mí ha sido una de las sorpresas esta semana en la cartelera. Laura, no sé, ¿a ti qué te parece? A mí me ha gustado mucho y sobre todo, justo no tengo mucho más que añadir que lo que has dicho, porque no solo la cuestión de la maternidad, que quizás es el tema como principal, sino esa visión tan distinta como punto de partida de un duelo, ¿no? Tras lo que conocemos que ha sufrido esa pareja, de repente aparece Hada en este mundo y me parece que está construida de una forma súper interesante. A mí me ha gustado mucho. Sí, es este folk horror, como lo llaman, muy islandés, con la mitología, con la naturaleza presente. Y la otra película que tiene muchas conexiones con Lames, La hija es un thriller o drama psicológico, según se mire, de Manuel Martín Cuenca. Es la adaptación de la novela de Félix Vidal sobre una pareja respetable que acaba recurriendo de manera ilegal a la maternidad surrogada, una especie de maternidad surrogada. Javier Gutiérrez, Paticea López Arnaiz, son los protagonistas de esta película sobre los instintos humanos que tiene la banda sonora de Betusta Morla. Después, cuando lo hayamos arreglado todo, puedes hacer lo que quieras, Irene. Irte con él, quedarte con nosotros, lo que quieras. Te ayudaremos a lo que decidas, pero primero tienes que tener el bebé y para eso nadie puede saber dónde estás. Vale. Pues con el director y con los actores protagonistas hemos hablado sobre esta película que abre, la verdad, muchos debates. Para mí esconde un drama moral con una ambigüedad moral muy grande y hay una forma, es una película muy conductual, o sea, no habla, no es una película psicologista, no habla sobre por qué los personajes están actuando así, sino que pasa esto, esto, esto y esto. ¿Cómo se lo percibe eso el espectador? Pues es muy curioso verlo para mí a posteriori como la crítica o como la prensa o como el público la define. No quiero quedarme sola. No quiero perderte a ti. Entonces no puedes contactar con Gosman. Tienes que esperar a tener el bebé. El planteamiento un poco de la semilla de esta película es una pareja que no puede tener hijos, que lleva muchos años, que probablemente incluso ha perdido algún hijo o no ha podido conseguirlo, o ha abortado, y que tampoco han podido adoptar por las circunstancias emocionales o no han sido aptos para adoptar. Y de repente ellos sienten que hay una injusticia tremenda por parte del destino de la naturaleza porque no han podido culminar un deseo que es muy noble, que es poder ser padres y poder ayudar y educar a un niño. Tengo que ver a Osman. ¿A Osman? Es el padre. Osman está en la cárcel. Tengo que hablar con él. ¿Hablar de qué? Contarle todo. Decirle que estoy bien. Me hizo bajar a... ir a Jaén con una barriga falsa sin que nadie supiera que fuese falsa y fuimos a hacer unas visitas a unos centros de jóvenes y así un poco para ir documentándonos con el tema y todo el mundo pensaba que yo estaba embarazada. Y yo pues tenía que... que... o sea, no podía desvelar que mi tripa era falsa. Entonces, bueno, llegamos al centro este y según llegamos y empezamos a hablar la directora empezó a tocarme la tripa, cosa que yo no esperaba. Y claro, al final me hizo vivir lo que le pasa al personaje un poco, ¿no? Entonces, bueno, fue... fue intenso. Nos estamos arriesgando mucho, Irene. Si no quieres hacerlo, tienes que decirlo. La cuestión es cómo reparar una injusticia sin cometer otra injusticia. Y eso es un poco lo que abre el debate y el melón de otras cosas como la subrogada, por ejemplo. Y eso es el gran debate. Yo me pongo actualmente decir cómo es... cómo reparar las injusticias sin cometer injusticias. Si ella sabe que tu mujer también está embarazada, puede pensar que estaría dispuesto a ayudarla. No lo puede saber. ¿Por qué? Porque nosotros nos enteramos de nuestro embarazo después de que ella se fuera del centro. Me encantaría que generase debate, ¿no? Y que los espectadores se coloquen también en los zapatos de nuestros personajes. Estoy seguro que si esto fuese un titular sería matrimonio o pareja secuestra a una menor para quedarse con su bebé. Si pinchas el link y lees toda la noticia entera estoy seguro que... que bueno, que tendrías alguna duda o moralmente dirías sí, es reprobable, pero... pero... puedo llegar a entender por qué lo hacen o cómo lo hacen. Hoy tuve que ir a la policía por una denuncia contra ti. ¿Entiendes lo que eso significa? Pues que al no presentarte has cometido un delito de quebrantamiento de condena. Y te van a buscar. Esto es un poco como de desnudar al máximo, ¿no? Entonces intento entender... No entender, sino exponer las acciones de cada personaje aunque luego a mí personalmente me parezcan terribles, ¿no? Lo que pasa es que no pretendo ser... no pretendo sermonear a nadie ni ser un... ni... ni ser un poco cura, ¿no? Yo creo que a veces o sea, es como en el sentido de moralizar, ¿no? Mis películas no son moralizantes. Bueno, pues La Hija es otra de las películas españolas de este año. ¿Qué os ha parecido? A mí, lo que más me ha interesado es ese concepto de la maternidad que en un momento dado dice Patricia López Arnaiz, ¿no? Dice, yo soy... Dice, no, ser madre es otra cosa, ¿no? No, la maternidad biológica frente a la maternidad deseada, ¿no? Que me parece que es el tema de la película y como todas las películas de Martín Cuenca me parece que es una película muy inquietante, desasosegante, que no sabes hacia dónde te va a llevar con un final muy espectacular o muy tremendo y dramático, ¿no? Y que te deja en algunos momentos también insatisfecho porque sí que es verdad que estás esperando que ocurra algo que se va dilatando a lo largo de todo el metraje, pero como casi siempre también pasa en su cine, los actores están muy bien, como Javier Gutiérrez, por supuesto, Patricia López Arnaiz y la chica Irene Virguez que también yo creo que está dentro de su papel pues hace desadolescente que no sabe muy bien qué es lo que va a hacer con su vida hasta que pues también sus impulsos de madre pues le sobrepasan, ¿no? Ganan, ¿no? Por así decirlo. Sí, y luego la puesta en escena que no es comparable el paisaje andaluz, ¿no? Que el paisaje irlandés, pero sí que de alguna manera sí juega con esa soledad, esa zona en la que viven, ¿no? Con cómo también, sobre todo al final, en ese subidón final, a mí me parece que es una película muy correcta, pero a mí se me hace un poco, quizás estira demasiado el conflicto, ¿no? Sí, el paisaje, como decías, yo creo que también despoja de casi psicología a los personajes, ¿no? Es una cosa todo muy visceral, muy de entrañas, muy de deseo, de obsesiones, y es verdad que salvando la ambigüedad moral, el fin incómodo, desafiante que practica y que hace Martín Cuenca, que es un debate muy complicado entre la maternidad, bueno, entre gestantes o maternidad deseada, o él mismo justificaba, no, explicaba que la gente que no puede tener hijos pues es una injusticia, pues no sé si es una injusticia. Una obsesión. Claro, una obsesión, una obsesión es, pero injusticia no sé. ¿Es un derecho o no es un derecho? Claro, derecho, claro, él me decía, derecho es ya cuando le hemos puesto letra a lo civilizado a una injusticia, de bueno, es un debate muy complejo, pero salvando eso, el problema con la película, que creo que desde el punto de vista técnico-formal es muy interesante, cómo crea esa tensión atmosférica también con los actores, es que desde que plantea la película surge el conflicto al inicio de la película hasta que desemboca en un final maravilloso, en un desenlace tremendo y muy bestia que me interesa muchísimo desde todos los ámbitos, en todo el camino ese no me interesa tanto la película. Se genera esa tensión, pero me parece que da vueltas, ¿no? Que estoy deseando, que sé como que le veo las costuras y solo estoy pendiente de llegar al final todo el rato. Pues sí, estamos un poco de acuerdo en esta ocasión y vamos a terminar con otra sorpresa que nos deja el Cine Español esta semana, Espíritu Sagrado, el debut en el largometraje, aunque él dice que ya hizo un mediometraje de Chema García Ibarra, es un director con un universo muy propio, rueda todo en Elche, su ciudad natal, con sus vecinos, con sus vecinas, es una historia sobre sucesos paranormales, hay manipulación, hay fake news, hay desapariciones y hay también explotación y precariedad. Me gusta mucho la ciencia ficción, también me gusta mucho la cosa como doméstica, incluso anodina, me gusta mucho que haya películas que no sucedan donde suelen suceder las películas, tipo en las grandes capitales culturales, Nueva York, Madrid y Barcelona. Y cambiando de tercio se acerca la Semana Santa y tenemos aquí a Antonio Tomás que es presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermanadas de Elche. Entonces yo vivo en Elche y me gusta mucho la gente que no conozco en la pantalla, gente que no ha hecho cine antes, que son como caras nuevas y tal. Bueno, pues lo mezclo todo y entonces hago una película en Elche con unos profesionales que tenga como conceptos de cine ficción que me interese mucho. Puede ser un mensaje entre estas terrestres que sea interceptado o si para nosotros pues no podemos entender. Muchos entes astrales intentan comunicar con nosotros a través de aparatos eléctricos pero o no nos entendemos o los tomamos por ruido o por algo que está mal sintonizado. Me gusta mucho el radar en celuloide en 16 milímetros que le da como una luz y un color especial y nada, pues yo intento satisfacerme a mí mismo como espectador cuando hago una película y hacer una película que a mí me volvería loco si no lo hubiera hecho yo y la viera como espectador. Dijera, pero esto que existe es justo todo lo que me gusta junto. Y con respecto a la investigación policial tenemos entendido que la policía se está centrando en el entorno del padre de las niñas que falleció hace un tiempo. Me gustaría por favor que la policía me ha dicho que no me recomienda hablar de ese tema. La investigación está en marcha, lo entendemos, sin problema. Siempre se manejan referencias, entonces trabajamos mucho con una película maravillosa como Whisky de Rebella y Ostol, la película uruguaya de 2004, aquí Kaorismaki por supuesto, algunas películas de Bresón, algunas películas de Almodóvar incluso, Mamá es Boba de Santiago Lorenzo que me encanta, Lucrecia Martel, pero sobre todo teníamos un referente muy fuerte que era Whisky, la película uruguaya de Rebella y Ostol que me encanta. La llamada del espacio no se puede ignorar, sabemos que ya has estado ahí antes, así que sabemos que estarás en un hogar espacial repleto de maravillas y tecnología superior. Has escapado de lo biológico para formar parte de la unidad cósmica. Yo he hecho un montón de cortometrajes que son también como muy parecidos, hay como un estilo ahí muy marcado y siempre desde el principio ha sido así, o sea, gente absolutamente entregada y gente que dice pero esto es lo peor que he visto en mi vida, ¿sabes? O sea, que no entra en absoluto en la película y es una cosa natural y me parece muy bien. Bueno, pues esta es una de las propuestas más locas del cine español. A mí me gusta porque hay aparadoras que es el oficio de mis abuelas, está toda la precariedad de las mujeres que trabajan en el calzado porque salen los alicantinos, los ilicitanos, la iba a liar un poco con mis paisanos y porque tiene un universo propio, es que claro, al final la ficción española tiene una uniformidad muchas veces y lo que hace Espíritu Sagrado es dar otro color, otras casas, otras sofás, otros decorados al cine español y otros acentos que no se oyen. Y actores que no se ven, bueno, que no son nada profesionales, el casting, bueno, la convocatoria eludió la palabra casting según el director, ¿no? Y sí, es una propuesta que yo entiendo que hay mucha gente que la rechace completamente porque se parece una película de andar por casa pero hecha con mucha intención y a mí la idea que más me llamó la atención es como esta gente que es pues aficionada a lo paranormal y que está obsesionado por los ovnis pues tiene un reflejo en nosotros mismos que estamos obsesionados con el cine, con las series y vivimos en nuestro mundo y parece que no queremos ver más allá de ese mundo, ¿no? Y que pensamos que todo es muy serio en nuestro mundo y que fuera de él todo es absurdo. Pues los personajes de esta película piensan exactamente igual que su mundo es lo serio y que fuera de ese es todo absurdo, ¿no? Pues ahí está esa película y esa propuesta que yo creo que sí que es muy llamativa pues para verla y para disfrutarla en la medida que se pueda, ¿no? A mí me encanta, es que me parece una cosa un poco marcianada pero una marcianada fantástica y con muchas cosas interesantes. Siempre decimos lo difícil que es en el cine como decía Pepa crear un universo propio y en esta película en menos de 90 minutos lo ha creado y te ha metido en ese universo con este humor y que tiene como una cosa surrealista luego costumbrista esos bares, esas casas, ese leopardo, esas mujeres, esa... esa... bueno, esa gente que no sabes de dónde ha salido pero yo la acompaño donde me digan porque la película está planteada para que tú hagas el viaje con ellos y luego con un final muy turbio, muy truculento, ¿no? Entonces yo creo que es de las propuestas más insólitas pero a la vez más estimulantes que hemos tenido este año en el cine español por lo diferente que es, por lo arriesgado que es. Y ahí está, nominada en Mejor Drama los premios feroz. Bueno chicos, vamos a dejar aquí, seguimos la semana que viene. Adiós. 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 El cine en láser con Pepa Blanes. Las series Es un huracán profesional que viene y va buscando acción vendiendo solo amor Nadie baila Eloís. Tenía que dejarlo hasta el momento justo como Javier Cámara a partir de ahora. No, no, nadie lo hace. Vaya programa de temazos que llevamos. Vaya programa, vaya programa. No es un spoiler, ojo, porque lo hace en la primera escena del primer capítulo. No pasa nada. Dani Garranola, ¿qué tal? Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, domingo, se estrena la tercera entrega de la serie de nuestro político favorito Juan Carrasco que es Javier Cámara después de Vota Juan y Vamos Juan ahora llega Venga Juan. Ya no le quedan calificaciones. Ya no hay más, ya no hay más Juanes. La comedia ya se ha convertido en un original de HBO Max y estrena ahora su tercera temporada. La carrera política de Juan Carrasco ya ha llegado a lo más alto y ahora solo nos queda verla caer. Ahora vemos al personaje interpretado por Javier Cámara en su caso como político o como expolítico de una forma que no suena mucho. Como miembro de una energética ayudado por las puertas giratorias e involucrado en un caso de corrupción. Lo tiene todo, ¿eh? Bueno, lo tiene todo. Ahora trabaja en un gran despacho, se ha puesto pelo en Turquía y la vida le sonríe, pero su pasado en Logroño vuelve a llamar a su puerta con malas noticias. Están pasando cosas en la audiencia provincial de La Rioja. Ha sido cambiar el gobierno y se han puesto a remover. ¿Te suena? Efectivos de la Policía Nacional registran el Ayuntamiento de Logroño. No hemos hecho nada, no tenemos nada que ocultar. Si tienes un ordenador de aquella época, una agenda, joyas, lo que sea, tienes que tirarlo todo. No, pero que voy a tener yo y yo no tengo nada de eso. Venga, Juan. No me jodas que eres corrupto. La cariño, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Eres corrupto. Pero corrupto, corrupto tampoco. ¿Eh? Ese pelo es de corrupto. ¿Qué te has hecho en la cabeza? ¿Te gusta? Cuatro mil folículos. Está full. Es pelo. Es que es maravilloso y el tráiler es fantástico. Diego San José es el creador de esta radiografía de la clase política en la que podemos ver a tantos líderes reflejados. Repiten María Pujalte como Macarena, la inseparable directora de comunicación, Adán Gesiersky, que no sé por qué lo digo bien, pero también está nominado a los feroz, el asistente de Carrasco, Iyael Belicha y Estique Sada, como decíamos, la exmujer e hija que sufrirán las consecuencias de los actos de este político tan surrealista. Manolo Solo se une al reparto en esta nueva entrega. Y con los dos hombres grandes me he quedado embobada pensando en que están casi todos, estaba haciendo cuentas de que están casi todos nominados a los feroz. Sí, 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 sí. O sea, que es una buena noticia. Bueno, con los dos hombres grandes detrás de Juan Carrasco has estado tú, José, hablando de estos nuevos capítulos. Así que vamos a escuchar qué han contado Diego San José, el showrunner y Javier Cámara. ¿Te gusta Chayane? ¿Quién? Si te esperas a las diez y media te presento a Chayane. Es mi vecino, barra colega. Es un titán. Pasa una cosa particular que es que estamos enamorados del personaje. Sí. O sea, Javi y yo nos hemos descubierto hablando de Juan Carrasco como si fuera un primo nuestro de Ferrol, al que queremos, al que amamos y al que nos hemos visto defendiendo en las comidas de Caterin parando entre escena y escena. Sí. Escenas que eran súper incorrectas y Javi y yo dicen no, 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 cuidado. A Juan Carrasco hay que entenderlo. Sí, yo yo abrí una mesa y dije, es un hijo de puta, no sé qué, y dije, cuidado. Entonces nos levantamos y lo decimos. Sí, sí, sí. O sea, podemos pegar por Juan Carrasco. Fíjate que es un ser muchas veces, bueno, es muy injustificable, pero lo justificamos, empatizamos plenamente con él. Además, de hecho, nuestro primer objetivo de la serie es que la gente empatice con él. O sea, que se vea reflejado en alguien tan oscuro como en esta tercera temporada. Oye, te tiene que gustar Chayanne. ¿A quién no le gusta Chayanne? ¿Eh? Un poco duran los sueños dorados y un poco volaron mis pies No quiero amarte en un castillo de naifes Cuando me decís lo de la vergüenza, digo, yo no pensaba que generábamos vergüenza. O sea, yo lo hago desde el corazón. O sea, te lo juro, o sea, todo lo que hago por Juan Carrasco está justificado. O sea, lo justifico. Incluso a veces me he peleado con... Incluso tenemos como discusiones de hasta dónde de mediocre es, ¿no? Entonces me dice, no, no, aquí está siendo... Le digo, no, no, no. Entonces he justificado a Juan y él también. Y entonces no... Fíjate, no pienso que produce vergüenza. Cuando me dice vergüenza... Cuando oigo la palabra vergüenza me sabe mal por el... Digo... Fíjate que ya le estamos defendiendo, ¿eh? Es decir, como os metéis con Juan Carrasco vamos a tener un problema con la prensa. O sea, me sabe mal, pero sí que es verdad que como es algo unánime, pues lo doy por hecho, ¿no? Es como cuando ves una película tuya por primera vez y dices, joder, qué mal estoy yo, pero qué bien está en todos los demás, ¿no? Entonces tú dices, no, tranquilo, la película está bien, ¿no? Pero es porque no te aguantas tú verte, Entonces Juan Carrasco es una especie de espejo ya de nosotros. Y lo que sí me supone es que una cuarta temporada de Juan Carrasco sé que sería un grandísimo esfuerzo por parte de nuestro. O sea, nos dejamos el alma en el personaje y estamos, yo estoy en el noventa y tantos por ciento de todas las secuencias. Es un motor de la serie, es un tipo que no quiere ser el motor de nada, pero que es el motor de todos los problemas, ¿no? Y en esta tercera temporada hay algo muy oscuro, mucho más oscuro. Hemos creado más que un melodrama o más que una farsa o más que una historia picaresca, sí que yo, había momentos donde se mascaba la tragedia, ¿no? Porque es un tipo que nunca, nunca, spoiler. Spoiler gordo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pero la gente lo sabe esto, ¿no? No. Ah, no. Ah, no. Vaya. Joder, lo siento, es que soy así de bocas. Bueno, no sabes con quién me acosé. Sí, ¿eh? Están pasando cosas en la audiencia provincial de La Rioja. Ha sido cambiar el gobierno y se han puesto a remover. Ya. Tú fuiste alcalde allí, ¿no? Yo sí, pero, ¿eh? En cuanto he escuchado que era en La Rioja me he acordado de ti, pero no quiero que pienses mal, ¿vale? Ah, hombre. Sabes que cuando el partido me pidió que te echáramos una mano no tardé, ¿qué? Ni dos semanas en ofrecerte un contrato. Pero entiéndeme, me toca preguntarte si puedo salvicarle algo a Entergas. No, no te preocupes. Aparentemente la serie, las tres temporadas, aparentemente son una serie sobre política y eso nos ha permitido como acercarnos casi comunicar la serie, ¿no? Es una serie sobre política. Y luego una vez que la hemos comunicado nos ponemos a currar tanto escribiendo como rodando para nosotros una serie sobre personas que están en política, pero sobre todo a un padre que tiene que explicar ante su familia en este caso que es corrupto. O sea, nos interesan mucho más esos conflictos que los conflictos ideológicos detrás de la política. Y en esta temporada que además es la tercera que es como un número como muy de guión como que en la tercera tiene que pasar siempre en tercer punto algo determinante yo creo que es más oscura como decías porque porque hemos querido contar el ocaso del personaje. Es decir, no seguir estirando el chicle de bueno, venga, pues le ponemos otras situaciones tan ridículas como las anteriores sino decir, oye, si hemos visto a un político ser ambicioso en la primera temporada si hemos visto a un político en su madurez enfrentarse a sus excompañeros en España cómo acaba un político y nos salían dos opciones que es o bien en el sector privado con las puertas giratorias o bien en un caso de corrupción. Como nosotros somos tan ambicios como Juan Carrasco quisimos hacer todo en uno y de hecho lo que contamos Juan Carrasco trabaja en una energética además que creo que es donde hay que estar hoy en día y además ha sido corrupto y por eso yo creo que nos sale más deprimente o más oscura porque queremos contar el final de alguien. Coño, sabía que esto podía salir algún día pero entonces tiene que ver contigo. A ver, la matrícula del máster en gestión de energías renovables yo la pagué y fui a clase dos días creo que tengo los apuntes pero la tesis con Lauder se la encargué a Víctor. Yo no he hablado de ningún máster Yo tampoco por eso me ha extrañado Sí y sobre todo porque también tenemos la sensación de que tres temporadas era perfecto para este personaje o sea no sabemos lo que va a pasar si HBO Max si esto se supone un éxito maravilloso y quieren hacer una cuarta pues habrá que inventarse algo no lo sé pero para nosotros era como era como el sumum me da la sensación cuando estaba hablando Diego que en la primera temporada Juan Carrasco quería estar solo o sea no quería tener su familia lejos quería disfrutar él su victoria de ser ministro de estar en Madrid la segunda temporada era una situación donde a él se le escapa de las manos muchas cosas donde se enfrenta a toda la gente por intentar mantener esa historia y en la tercera temporada no quiere estar solo no quiere que todo eso se le eche encima entonces es verdad que es un niño como malcriado es un tipo que está jugando con el juguete y quiere jugar para él solo y cuando tiene problemas no soporta estar solo no soporta pasar este y para él esa es su tragedia él ha decidido toda la vida intentar estar solo y ahora realmente está solo y no sabe cómo solucionarlo ¿qué ha pasado? eh nada nada que ha aparecido un j.carrasco en unos papeles y nada me ha caído a mí el marrón es un registro por orden del juzgado provincial en la orden viene todo sí y toda esta movida por ti eh a ver por mí tampoco cuidado j.carrasco puede ser cualquiera eh cualquiera Jaime Carrasco Joaquín Carrasco José bueno José cuidado ¿cuántos José Carrasco puede haber en España? no es que esa línea de investigación no interesa ¿no? no interesa es un enfoque importante de la temporada porque creo que en los últimos años igual igual la última década con la corrupción ha ocurrido una cosa que a mí me me fastidia mucho que es que se considera que la corrupción sobrevenida la que tú no buscaste es menos corrupción es decir que alguien que se encontró la corrupción porque se la ofrecieron y simplemente no se negó parece que no es lo mismo que decir que sí que eres el corrupto estas cosas de una a mí me ofrecieron es decir yo no fui a por ello me lo trajeron y creo que esa manera de limpiarse las heridas es la parte más bonita entre comillas pero sí que iba a ser como Juan bonita sí, sí, te he visto te he visto hace una mano pero he parado justo te he visto de presunta entonces yo creo que esa es la parte más chula porque en realidad como creo que todos tenemos la misma opinión sobre lo que consideramos que es un corrupto moralmente dedicar un año de tu vida a hacer una serie para darle la razón al espectador a mí me da mucha pereza es decir ya sabemos lo que es un corrupto todo lo que nos ponía cachondos era lo otro que es en plan oye pero esta gente cuando llega a casa y está sola no se considera una mala persona cuando se miran al espejo se contará en una teoría según la cual ellos son cojonudos entonces a mí esa es la teoría que me interesa de un corrupto que es qué le cuenta a su vecino cuando se lo encuentran en el ascensor después de un registro qué le cuenta a su mujer y a su hija porque le quieren y a mí me interesaría mucho yo si mi padre fuera corrupto yo como hijo cómo le voy a mi padre porque me costaría mucho condenarle es muy fácil condenar a un corrupto cuando es alguien ajeno al que has votado o no has votado da igual pero si es de tu familia o es tu amigo creo que es para un guionista o sea creo que la corrupción es un drama para toda España excepto para un guionista de comedia que es una bendición estoy en plena investigación por una presunta corrupción si ponen las comillas en presunta es como que no es presunta como que eres culpable ¿desde cuándo hay lesbianas en Logroño? no soy lesbiana soy fluida no, además hay algo muy importante es verdad que a los políticos a los que no votas los juegas más que a los políticos que no votas claro y eso es así o sea todos tenemos una doble doble, triple y cuátruple vara de medir y muchas veces lo ves en Twitter sale cualquier crítica de un partido al que no votarías en tu vida y los quieres asesinar pero si lo hace un partido o sea un político de un partido al que has votado o sea hay como bueno vamos a ver entonces hay que juzgar a todos por igual entonces lo interesante de esta serie es eso que hasta qué límite estás dispuesto para perdonar a este personaje o sea hasta dónde llegarías tú yo creo que le pones al espectador yo creo que Diego le pone al espectador un espejo y nosotros lo que no podemos hacer es juzgar al personaje tenemos que ir con el personaje a muerte para que la gente llegue al límite de la vergüenza o llegue al límite de congraciarse con él y decir hostia es un pobre hombre es un pobre es un eslabón perdido de este marasmo de democracia que tenemos entonces eso es lo que queríamos proponer o sea no queremos nosotros juzgarle sino que el espectador en esta tercera temporada lo ponga como un pingajo o lo salve ¿quién pagó el bolso Juan? es que no pasa nada mujer a ver que no hay nada ilegal por favor a ver que es el regalo de un amigo pero en plan amistad no en plan soborno no no a ver si yo le dije no quiero nada para mí no te preocupes como mucho para el amor de mi vida bueno pues ¿qué os ha parecido esta nueva temporada en la que ya casi las evidencias a la actualidad son todavía más más remarcables más claras sí pero son yo creo que más utilitarias que nunca es decir juega con que ya vemos totalmente reconocible los papeles de J. Carrasco los sobresueldos las mordidas incluso ese capítulo embotellado que dirige Javier Cámara sobre los presos políticos él se siente un preso político los bolsos los regalos todos estos cohechos las energéticas todo está todo está muy reconocible pero también creo que es en la que crece más de forma autónoma a lo que es la política el propio personaje desde la comedia pero yo creo que desde un drama y realmente creo que es la temporada más dramática más oscura que suena final a despedida de Juan Carrasco no sabemos si llegará la oportunidad de una cuarta y qué harán pero si has visto hemos podido ver los ocho capítulos completos y el capítulo final que es profundamente dramático no hay nada de comedia de hecho lo escribe y dirige junto a Diego Pilar Palomero la ganadora del Goya por las niñas es otro tono totalmente distinto pero sigue siendo la misma serie y yo creo que es como ya han alcanzado un nivel de brillantez en el primer tramo de comedia pero también a nivel dramático y con un Javier Cámara que tiene ya tan interiorizado el personaje que es un auténtico espectáculo lo que hace porque es que es una variedad de registros y una capacidad para estar en el 100% de las escenas entregadísimo y siendo alguien sonrojante y a la vez súper tierno y que lo quieres y como hemos hecho esa evolución con el personaje la verdad que sí yo creo que Diego San José y Javier Cámara han creado todo un personajazo de nuestra ficción que sirve además para desmenuzar pues mucho la sociedad en la que vivimos está todo absolutamente de todas las tramas de las energéticas las tramas de los corruptelas hay bolsos de pitón hay bolsos de pitón hay absolutamente todo pero sí que es verdad que yo creo que ha evolucionado muy bien no hay ningún desgaste en esta tercera temporada sino que ha sabido muy bien encontrar ese camino también como decía José dentro del drama dentro de la psicología del personaje podemos conocerlo más y personalmente me gustan pues los capítulos como el capítulo cuarto que hablamos de los presos políticos en el que prácticamente es una conversación uno a uno y conoces un poco más en profundidad al personaje no con tanto gag ni con tanto chiste que también son inteligentes y yo creo que la comedia está muy bien metida pero creo que ha evolucionado a un tono pues mucho más personal que para mí pues es un plus de esta temporada sí la temporada anterior a mí me pareció muy brillante y esta yo creo que como dice José el personaje o sea van un paso más allá de la política y casi hay una una comprensión hacia un personaje que pues si lo viéramos en los medios de comunicación nos daría auténtico asco y sin embargo Javier Cámara es capaz de darle esa ternura quitarle patetismo también o explicar el drama que creo que al final es el drama de un país y entonces sí que me parece que no es equidistante en cuanto a la corrupción porque se está riendo y está cuestionando con esa sonrisa lo que pasa y lo que ha pasado en España y sin embargo sí creo que tiene esta cosa de entender a los corruptos como seres humanos que cometen que hacen una ilegalidad y que eso no les es culpa de la cárcel o de las penas pero se hace entender dentro de cómo se hace dentro de un sistema de correlación de poderes y correlación de relaciones y eso me parece que es mucho más interesante que demonizar solo al corrupto sin ver lo que hay detrás y me parece que la serie tiene algo de esto también no sé si habrá una cuarta temporada de hecho desaparecen casi todos los políticos realmente él contra su familia sus amigos que se siente cada vez más solo y es la corrupción un poco como decían los creadores y Javier frente al espejo que es lo que no vemos en los medios bueno pues vamos a cambiar de género si os parece pero vamos a seguir hablando de corrupción esto no cambia para comentar en este caso una serie documental sobre un hecho real que sigue sin resolverse RTVE ha estrenado un true crime que se titula Lucía en la telaraña es un caso que no está conocido como el de Rocío Bánico o el de Marta del Castillo que recientemente hemos visto en HBO Max y Netflix pero quizá más truculento incluso que los anteriores aborda el crimen de Laura Garrido en la localidad magaleña de Laurín de la Torre de 2008 un asesinato que destapó una trama de animales exóticos narcotráfico corrupción urbanística y tráfico de armas esto sí que lo tenía todo el caso sigue abierto actualmente a la espera de un nuevo juicio con varios agentes de la Guardia Civil salpicados el periodista de investigación Tomás Ocaña es el director de esta serie de cinco capítulos con entrevistas a todas las partes que además de ordenar además de ordenar los acontecimientos pretende explicar las diferentes ramificaciones de lo que se ha considerado un caso paradigmático de la corrupción en nuestro país resulta que hay un asesinato en Alaurín de la Torre el ex marido y uno de los acusados de ese posible asesinato resulta que tiene tigres leones y otro tipo de animales exóticos en su casa pero además es amigo de varias guardias civiles en los que hay casos de corrupción pero es que además hay casos de corrupción urbanística pero es que además hay narcotráfico la verdad que es un caso impresionante y eso es lo que hace que sea un material excelente para una serie documental y quizá también lo que ha hecho que sea muy difícil de contar en noticias diarias y quizá por eso no es un caso tan conocido dejó de tener contacto con nosotros no sé yo en un momento dado pensé digo yo no sé se la habrá subido a esta a la cabeza pero que va es que la estaba aislando como hacen los animales cuando es más vulnerable una presa cuando está aislada de la camada y eso es lo que estaba haciendo con ella aislándola de su familia mi abuelo decía que donde hay mucha luz hay muchas sombras y eso es un poco lo que pasa aquí porque hay muchas sombras hay muchas instituciones que le fallaron a Lucía Garrido le falló la justicia le falló el Instituto de la Mujer le falló la Guardia Civil pero luego hay otras instituciones como miembros de la propia Guardia Civil el Servicio de Asuntos Internos o Ignacio Carrasco que era es Guardia Civil o Televisión Española que ha apostado por este proyecto o el Festival de Málaga que nos ha acogido entonces creo que se dan las dos cosas luces y sombras instituciones que fallan y por suerte contrapesos la serie documental ya está disponible en RTVE Play la plataforma gratuita de la televisión pública y vamos a aprovechar si os parece para echar un vistazo a este servicio que desde hace un tiempo pues está apostando por la producción propia de estrenos pero también está tratando de competir recuperando algunos títulos que ya no están disponibles y insistimos es gratis Sí, desde su reconversión hace unos meses RTVE Play ha seguido esta doble estrategia muy marcada y que está dejando un buen catálogo de series y otros contenidos interesantes al alcance de todos la mayoría de los títulos propios que llevan las últimas semanas apareciendo son series documentales como es el Lucía en la telaraña del que hemos hablado poco se habla del de Ruiz Mateos el primer fenómeno viral una docu-serie que descubre la verdadera imagen de José María Ruiz Mateos a través de los relatos de sus amigos colaboradores y sus víctimas conocemos a este empresario que declaró la guerra al gobierno de Felipe González tras la expropiación de su holding cuando era el hombre más rico de España José María Ruiz Mateos es un auténtico personaje no creo que haya muchos como él en lo bueno y en lo malo bueno pues era una persona zalamera era conquistador le gustaba seducir continuadamente otro documental muy recomendable es Susana y el sexo el primer contenido original que llegó a RTVE Play dirigido por César Vallejo recupera la historia de Susana Estrada una de las grandes pioneras del destape en nuestro país todo un símbolo de liberación y la primera actriz que se desnudó sobre un escenario en 1976 poco después de la muerte de Franco y por lo que se le retiró el pasaporte y el derecho al voto yo sabía que decía es una puta esas cosas que dice y que hace eso es de una puta es un insulto que está instalado en la sociedad el mayor insulto y se escena también Edelweiss o Edelweiss que es otra serie documental que marcó la vida de cientos de niños y chicos con esto lo vamos a dejar gracias Dani gracias José aprovechamos también y le recomendamos Happy Valley que son series británicas que hay en el reto Vplay o la infamia de acuerdo lo dejamos aquí volvemos la semana que viene gracias José María Sendra de la dirección técnica adiós Gracias